¡Suscríbete! Aislarlo, pero no ganaremos mucho tiempo. Tenemos que sacar esa cosa de la nave. Los productos químicos están en el laboratorio químico. Te abriré cuando llegues. ¡Suscríbete! 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 No puedes cambiar los planes de Dios. El orden natural. Estás... Estás ciego como el resto. Parece que alguien ha reprogramado las cerraduras en esta cubierta. Y hace poco... Creo que no estamos solos. Alguien no quiere que pases a esta parte de la nave. ¡Pelodi. ¡Sponios! ¡Buen llegamos bien! ¡Apid! ¿Están las lastenas ayer? ¡Fire pequeña�! ¡apid姐! ¡Apid姐! ¡Él a puente de las guerrillas de suerte! ¡Pek! ¡Gracias! 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 Estás cerca de la estación química. Una vez allí, vas a necesitar una muestra de ADN de tejido alienígena. Revisaré los informes en busca de una. ¡Gracias! ¡Gracias! Informe personal del Dr. Charles Mercer. Ya tengo un sujeto vivo para mi estudio. Estoy impaciente por confirmar mi teoría sobre la regeneración de los tejidos. El encierro inicial supuso un problema, pero ahora el paciente descansa plátidamente. Él la confía en mí, Dr. Cain. Pone su vida en mis manos. Sabe cuál es su papel en todo esto. Entiende lo que voy a hacer. Ya se ha lavado y marcado la frente. ¿Qué vas a hacer con eso? Y ahora, intentaré crear una entrada para insertar la muestra de tejido. Dado a la que ahora, trataré de llegar a una... ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Lado a la que no me lo va a hacer! ¡Sabe cuál es mi發opente. ¡Mira a la locura! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Es lo que digamos, ni siquiera. ¡No, no, no! ¡No, no! Sí, que no lo puedo quedar! ¡No, no! Acesando solicitud. Por favor, espere. Compuesto antígeno completado. Retire la cápsula. Tu lucha por la supervivencia es admirable, pero inútil. Y aún así, sigues intentándolo. Me hace pensar que teníamos esperanza como especie. Soy el único que ve que morimos hace mucho tiempo. Aún no lo hemos asumido. Deja de correr. Abandona tu lucha. Tu futuro. El futuro de nuestra raza. En extinción. Acaba aquí. Deja que te presente al futuro de la humanidad. Los hijos que nos sustituirán. Nuestra mayor creación. ¡Bye! ¡Gracias! ¡No puedes matarlo, Isaac! ¡Va a seguir regenerándose! ¡Sal de ahí ya! ¡Corre! ¿Hay alguien ahí? ¡Repito! ¡Adelante, Isaac! ¡Gendra! ¿Hay alguien ahí? ¡Gamon! ¿Dónde coño has estado? ¡Es un sistema hidropónico! ¡No hay nada que hacer! ¡Es un caos! ¡Así no puedo respirar! ¡El material orgánico crece por todos lados! ¡Me pican los ojos! ¡Creo que estoy viendo cosas! Tienes que encontrar una muestra de ADN del tejido. Según los informes de laboratorio, hay una muestra inerte en la UCI. Parece que un tal Dr. Mercer estuvo investigando sin descanso. He intentado contactar con Hammond, pero solo oigo interferencias. Isaac, tienes que darte prisa. Tu persistencia me fascina. Te aferras al último aliento para encontrar una salida. Te agarras con uñas y dientes a lo que un día fue tu mundo, pero ahora pertenece a estos hijos. Alégrate de saber que tu muerte les dará la vida. Escucha, lo oyes. Ya viene. Reza todo lo que sepas. ¡Suscríbete al canal! 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 Final completada. Retire la cápsula. Espero que ese veneno funcione. Regresa a la estación de monorraíles y ve hacia el sistema hidropónico cuanto antes. Sigo sin respuesta de Hammond, así que ten cuidado. No sabemos el grado de contaminación que hay en esa cubierta. Lo cierto es que comienzo a admirar tu espíritu. Aún extraviado como está. Creo que deberías contemplar todo el plan. No deberías rechazar las ofertas de la agnosis colectiva. Deberías ser testigo de esto al menos. Ahora no puedo que me entiendas. Mi trabajo debe continuar. Y lo hará. Yo, el Dr. Chalus Mercer, me sacrificaré por la salvación de nuestra especie. Estos especímenes regresarán a la Tierra conmigo. Y extenderé su gloria divina por todo el planeta. Te dejaré con mi creación. Acepta lo inevitable. ¡Acepta lo inevitable! Ciclo de congelación completado. Transportando pacientes. Espero no volver a ver una de esas cosas. Conseguí anular el bloqueo de Mercer. Tienes cerca una estación de monorraíles secundaria que te llevará al sistema hidropónico. Espero que tengamos tiempo. ¡Acepta lo inevitable! ¡Acepta lo inevitable! ¡Acepta lo inevitable! ¡Acepta lo benefit! ¡Acepta lomez! Gracias por ver el video.